¡Bravo! 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 ... Mi Hermoso pueblo Tú, hermoso pueblo que me dio a share Y que a lo largo de los años me ha visto fortalecer Eres afortunada de ser el pueblo El cuello que me llevó la hacia Fernando Hernández Lute, Ricardo Flores Magón, Erosochitlán de Flores Magón, pueblo de hermosos paisajes, pueblo cubierto de árboles perrosos y ríos grandiosos. Eres aquel pueblo en donde sus habitantes son solidarios, honestos y bondadosos, y me ha tocado ver que realizan actos hermosos. Nuestra lengua indígena mazateca es utilizada por la mayoría de la población, por lo que lo lleva impregnado en el corazón. Resistimos de mazateca, entre árboles y montañas, por eso agradezco infinitamente haber nacido en tus entrañas. Gracias por ver el video. Hoy les quiero platicar un poco de San Antonio, el Osochitlán, tierra de cultura, lengua, vestimenta y un poquito de más. Flora y fauna, muchos paisajes que podemos admirar, gastronomía, ¿quién lo diría? Es algo tan especial. Sus bailables, tradiciones y medicina natural, son pocas de las muchas cosas que podemos destacar. Hay mucha historia aquí, por eso les vengo a decir. Hoy les quiero platicar un poco de San Antonio, el Osochitlán, tierra del maíz, Ricardo, Flores, Mago, Nacio, aquí. Los habitantes pueden contarte un poco más sobre el lugar, ellos son hablantes del mazateco, lo presumen sin dudar. Que bonitas tradiciones, que bonito es ser originario orgullosamente, ya ves, le canto a mi cultura, llena de mucha hermosura. Me despido diciendo que si un día quieres visitar este hermoso lugar, un mal sabor de boca nunca te llevarás.